La casa tradicional de montaña está situada en Monachil, a solo 9 kilómetros de Granada y a 31 kilómetros del complejo de esquí de Sierra Nevada. Sus habitaciones de estilo rústico ofrecen vistas a Granada y a la Reserva Natural de Sierra Nevada. Las habitaciones de la Encina Centenaria presentan una decoración de estilo campestre y disponen de aire acondicionado, conexión wifi gratuita, radio y baño privado. Algunas también cuentan con una terraza. El restaurante Encina sirve platos tradicionales de Granada con un toque moderno. También hay un salón con chimenea, ideal para relajarse en invierno. El personal de la Encina Centenaria puede proporcionar información sobre la Reserva Natural de los alrededores, así como sobre rutas del vino locales, cabalgatas y rutas de ciclismo, senderismo y 4x4. Las playas de costa tropical se encuentran a 64 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.